El túnel, capítulo 26, de Ernesto Sábado. Como alguien que uno encuentra en una isla desierta para convertirse más tarde una vez que el temor de la soledad absoluta ha pasado en una especie de lujo que me enorgullecía. Y era en esta segunda fase de mi amor en que habían empezado a surgir mil dificultades. Del mismo modo que cuando alguien se está muriendo de hambre, acepta cualquier cosa incondicionalmente, pero luego una vez que lo más urgente ha sido satisfecho, empezar a quejarse crecientemente de sus defectos e inconvenientes. He visto en los últimos años emigrados que llegaban con la humildad de quien ha escapado a los campos de concentración, aceptar cualquier cosa para vivir y alegremente desempeñar los trabajos más humillantes. Pero es bastante extraño que a un hombre no le baste con haber escapado a la tortura y a la muerte para vivir contento. En cuanto empieza a adquirir nueva seguridad, el orgullo, la vanidad y la soberbia, que al parecer habían sido aniquilados para siempre, comienzan a reaparecer, como animales que hubieran huido asustados y en cierto modo a reaparecer con mayor petulancia, como avergonzados de haber caído hasta ese punto. No es difícil que en tales circunstancias se asista a actos de ingratitud y de desconocimiento. Ahora que puedo analizar mis sentimientos con tranquilidad, pienso que hubo algo de eso en mis relaciones con María y siento que en cierto modo estoy pagando la insensatez de no haberme conformado con la parte de María que me salvó momentáneamente de la soledad. Ese estremecimiento de orgullo, ese deseo creciente de posesión exclusiva, debían haberme revelado que iba por mal camino, aconsejado por la vanidad y la soberbia. En ese momento, al ver venir a María, ese orgulloso sentimiento estaba casi abolido por una sensación de culpa y de vergüenza provocada por el recuerdo de la atroz escena en mi taller, de mi estúpida cruel y hasta vulgar acusación de engañar a un ciego. Pero sentí que mis piernas se aflojaban y que el frío y la palidez invadían mi rostro y encontrarme así en medio de esa gente y no poder arrojarme humildemente para que me perdonase y calmase el horror y el desprecio que sentía por mí mismo. María, sin embargo, no pareció perder el dominio y yo comencé inmediatamente a sentir que la vaga tristeza de esa tarde comenzaba a poseerme de nuevo. Me saludó con una expresión muy medida, como queriendo probar ante los dos primos que entre nosotros no había más que una simple amistad. Recordé con un malestar de ridículo una actitud que había tenido con ella unos días antes en uno de esos arrebatos de desesperación. Le había dicho que algún día quería al atardecer mirar desde una colina a las torres de San Gemignano. Me miró con fervor y me dijo, ¡Qué maravilloso, Juan Pablo! Pero cuando le propuse que nos escapásemos esa misma noche, se espantó. Su rostro se endureció y dijo sombríamente, No tenemos derecho a pensar en nosotros solos. El mundo es muy complicado. Le pregunté, ¿Qué quería decir con eso? Me respondió con acento aún más sombrío. La felicidad está rodeada de dolor. La dejé bruscamente sin saludarla. Más que nunca, sentí que jamás llegaría a unirme con ella en forma total y que debía resignarme a tener frágiles momentos de comunión tan melancólicamente insaciables como el recuerdo de ciertos sueños o como la felicidad de algunos pasajes musicales. Y ahora llegaba y controlaba cada movimiento, calculaba cada palabra, cada gesto de su cara, hasta era capaz de sonreír a esa otra mujer. Me preguntó si había traído las manchas. ¿Qué manchas? Exclamé con rabia sabiendo que me lograba alguna complicada maniobra, aunque fuera en favor nuestro. Las manchas que prometió mostrarme, insistió con tranquilidad absoluta. Las manchas del puerto. La miré con odio, pero ella mantuvo serenamente mi mirada y por un décimo de segundo sus ojos se hicieron blandos y parecieron decirme, compadéceme de todo eso. Querida, querida María, ¿cómo sufrir por ese instante de ruego y de humillación? La miré con ternura y le respondí, claro que las traje, las tengo en el dormitorio. Tengo mucha ansiedad por verlas, dijo nuevamente con la frialdad de antes. ¿Podemos verlas ahora mismo? Comenté adivinando su idea. Temblé ante la posibilidad de que se nos uniera a Mimi, pero María la conocía más que yo, de modo que añadió enseguida algunas palabras que impedían cualquier intento de entrometimiento. Volvemos pronto, dijo. Y apenas pronunciadas, me tomó del brazo con decisión y me condujo hacia la casa. Observé fugazmente a los que quedaban y me pareció advertir un relámpago intencionado en los ojos con que Mimi miró a Hunter.